Lejos del resultado, llegó al empate, lo pudo saborear algunos minutos y no mucho más. Los goles del partido, aquí el centro de Hoyos y el cabezazo perfecto de Funes Mori. Qué bien le pega a Hoyos. Después la Argentina jugó un muy flojo primer tiempo, Perú fue mejor en todas las líneas. Con elaboración de juego, con criterio, con muchas posibilidades como esta. El cierre de Nervo. Nervo jugó un partido de 10 puntos. Sensacional. De 9 puntos por lo menos. Jugó sobre los dos laterales de la misma manera, con la misma eficiencia y seguridad. Y si le faltaba algo, la frutillita de la torta, sobre el final salvando el empate. Lateral derecho con línea de 4, stopper izquierdo con línea de 3. Cierre es estupendo, marcaciones perfectas. Un remate desde afuera aquí y la muy buena respuesta de Andrada en el segundo tiempo. Iba a llegar el gol, Callens con un cabezazo formidable. No podemos advertir quién es el marcador porque nunca lo tuvo aquí Callens. Arranca solo la jugada y llega solo a la pelota. El empate muy merecido. Y después parecía que para la Argentina solo quedaba sufrir. Sobre todo porque jugó buena parte del segundo tiempo, en realidad desde los 30-31, con 10 por la expulsión de Taglia Fico. Sin embargo, desde ese momento, desde la expulsión, la Argentina no sufrió tanto. Y aquí la acción. Va Taglia con el centro desde la derecha. Muy bien Ferreira que aguanta. Y la definición de un zurdazo de sueño. Ah, fue Funes Mori el que la bajó, no Ferreira. ¿Funes Mori es? Sí. ¿No es el 19? No, fue Funes Mori. No, me parece Ferreira. Bueno. Me parece. Si la vemos de nuevo. Como sea, vamos a tratar de verla de nuevo. Sí, sí, para mí es Ferreira. Y esta acción es la línea casi de Anarbo que ha jugado.